Señalen hacia acá todos, Señor este hombre ha de traer una palabra que va a marcar nuestras vidas hoy Tú le vas a usar para traer una palabra que estremezca nuestros corazones Él no tiene mucho que dar de sí, pero de ti tiene mucho que dar Gracias Señor porque lo vas a usar Toma una cobertura sobre Él y trae una palabra de fortaleza y de esperanza Y de guía para este año 2006 al pueblo cristiano de esta región del país Gracias te damos en el nombre de Jesús, Amén ¡Aleluya! ¿Cuánto alabar a Dios? ¡Amén! ¡Dale un aplauso fuerte al Señor Jesús! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¿Cuánto creen que en esta tarde vamos a experimentar algo fresco y nuevo del Espíritu Santo? ¡Aleluya! Mira que te queda al lado y dile prepárate Porque Dios, Dios va a despertar el gigante que ha estado dormido en ti ¡A su nombre! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Señor, sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza, a ti, Cordero, recibe. Amén. 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 Señor, te honramos, te adoramos, Señor. Oh, te adoramos. Espíritu Santo te invito Paloma de Dios vuela sobre este lugar en esta hora Señor te adoramos Gracias Señor Amén, dale un aplauso al Señor Jesús Aleluya Realmente para mí es una bendición de Dios estar aquí en esta tarde Y saber que voy a ser el instrumento, uno de los instrumentos Que Dios va a usar esta tarde para bendecir tu vida Doy gracias a mi amado Jesús porque es una oportunidad bien linda Y a la vez le quiero dar gracias al reverendo Peña Por tenernos en cuenta e invitarnos hoy aquí para que predicáramos la palabra de Dios A él y a todo su equipo realmente le damos la gracia Y quiero también bendecir y honrar cada pastor que está aquí Cada hombre y mujer de Dios que de una forma u otra ha hecho un esfuerzo para estar aquí Tanto orando como sacando este día Queremos bendecirte en el nombre de Jesús Y darte la gracia por apoyar esta hermosa actividad Amén Dile que te quede al lado, no me hable Aunque sea un pastor, dile no me hable Quiero escuchar a Dios, háblame ahora A su nombre Mire, realmente para mí es una bendición Tener tantos predicadores aquí apoyando Eso es un milagro De esos milagros que no se ven Que se ven cada 100 años Tenemos el hermano Vipo Gloria a Dios, Vipo, por ti El hermano Carlos Gil Que fue pastor aquí en Puerto Plata El hermano Pastor, levántame su mano ahí La sala La pastoral del Santiago Y el evangelista Armando Tanta gente de Dios que hay aquí Como la hermana Deiva Algunos hermanos Hermano Wilton Que viene para gozarse Vino el año pasado Y vino este año para gozarse Con lo que Dios va a hacer aquí en esta tarde A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria Dígale que te queda al lado Algo va a pasar contigo Algo va a pasar contigo Dígale algo va a pasar contigo Dile algo va a pasar contigo Algo va a pasar contigo Algo va a pasar contigo Díselo, díselo Para mí el año pasado Fue un año que comenzó en victoria Por ejemplo Comenzamos aquí ¿Se acuerdan? Y fue una gran victoria Vamos a leer una porción De las escrituras Estoy un poco afónico De tantas campañas Y cruzadas que tuvimos A final de este año Vimos cosas extraordinarias Realmente Realmente, hermano Dios No conoce la palabra Límites Ni la palabra Imposible Todo es posible Para Dios Y todo Esto Amabia Y todo es posible Para el que cree Amén Su nombre Gloria Recientemente Recientemente 23 de este mes Del mes pasado Llegamos de una cruzada En Colombia Donde la mano de Dios Se movió de una forma Que yo dije Oh sana El que viene Fue tremendo Lo que hizo el poder De Dios Sobrenatural Miles de almas Fueron salvas Tocadas Sanas Y sobre todo Hermano Yo nunca había visto Tanto endemoniados Tanto endemoniados Fue una ciudad Que el 99.99% Estaban endemoniados Pero llegó el león A la ciudad Y lo hizo libre Y era una batalla Tremenda Uno de los días Llegaron supuestamente Dos satanistas Y pusieron un hechizo Debajo de la plataforma De que para que Dios No se mueva Y cuando se movió Dios El hermano Carlos Oró por ellos Y cayeron en el piso Algunos botando espuma Y cuando se levantaron Se convirtieron En Jesucristo Porque hay que entender Que a Dios No lo detiene Nadie Nadie va a detener A mano de Dios Amén Amén Mira Uno de los días Traieron una jovencita Como de 20 años Que le echaron un hechizo Y estaba flaquita Muriéndose Tenía aproximadamente Dos años Que no caminaba Se le había quedado el pelo Toda la ciudad La conocía Era un hechizo De brujería En el estómago Y la traieron Como una zombie Calgada Eso se ven los videos Y la tiraron encima De la plataforma Había alrededor Una multitud Similar a esta Y mientras Estaba en el piso Yo pregunto ¿Qué pasa? Y me dicen Tiene un hechizo Y no te preocupes Aquí está Dios Para sacar los hechizos Pero la joven Tenía dos años Que no caminaba Estaba ya normal No podía Sostenerse Con sus propios pies Su hermano La trajo cargada Como una zombie La tiró allí Flaca Y cuando Dios Me habló Y me dijo Ponle la mano En el estómago Yo no acostumbro Poder la mano En el estómago Especialmente una mujer Pero si Dios Me dice que le ponga La mano Yo se la pongo Y yo le puse La mano En el estómago Y para sorpresa mía Se le movió Una culebra Y cuando se le movió Una culebra Le dije a un pastor Ven tócala Para que vea Y los pastores Estaban asustados Ahí Eso estaba fuerte Carlos Carlos andaba Eso fue tremendo Y cuando le puse La mano El pastor Gritó Wow Parece una culebra Le dije no te apures Que la serpiente Le llegó al hijo del hombre Esta noche Para sacarla De ese cuerpo Santo Óigame bien el testimonio Antes de entrar En la escritura La muchacha Lloró por ella Se puso de pie Que no caminaba Caminó Lloró Aquello fue tan terrible Que fue conmovida La comunidad entera La gente se fue en lágrimas Porque la que no podía caminar Caminaba Libre Dándole la gloria Al Dios Al Dios Poderoso Neto Mejai Traigo un mensaje De parte de Dios 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 me ha dicho Que lo repita aquí Esta noche Esta tarde Abre tu Biblia Conmigo Por favor El que se pone en el medio De Dios Es un ridículo Porque a Dios No lo detiene Nadie Nadie Abra su Biblia Conmigo En Segunda de Reyes Capítulo 6 Segunda de Reyes Capítulo 6 Quiero Vamos a leer En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Los hijos de los profetas Dijeron a Eliseo He aquí lugar En que moramos Contigo Nos he estrecho Vamos ahora al Jordán Y tomemos de allí Cada uno una viga Y hagamos allí lugar En que habitemos Y el dijo Andad Y digo uno Te rogamos Que venga con tus siervos Y el respondió Yo iré Se fue Pues con ello Y cuando llegaron al Jordán Cortaron Cortaron la madera Y aconteció Que mientras uno Derribaba un árbol Se le cayó el hacha En el agua Y gritó diciendo Ah señor mío Era Prestada Y el varón de Dios Preguntó ¿Dónde cayó? Porque solo tú lo sabes A su nombre Quiero predicar En esta tarde Bajo el tema ¿Dónde Está Tu hacha? Carlos Adoración Aleluya Tómese de la mano Vamos a hacer una oración Aleluya Gloria a Dios No se distraigan En este momento Hay una palabra Muy especial De parte de Dios Para usted Pero todo el que está ahora En la parte detrás Todo el que está Un poco distraído Por favor No te distraigan Hay una palabra Yo siento en mi espíritu En mi alma Que hay una palabra Muy grande Aquí en esta tarde Que Dios va a desatar El rabasata La maquima Soma El rabacata La maquima Samba La mazoma Ochocientos ríos Que pueden correr Por mi ser ahora Padre Señor En el nombre De Jesús Ahora 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 Tómatele la mano Señor Venimos dando Gracias por tu palabra Tus palabras Son poderosas Son fieles Señor En el nombre De Jesús Nos levantamos En contra De todo Principado Que se mueve al norte Al este Al oeste Del país Madre Para gloria Y honra De tu nombre Prosperas cadenas Del principado Hasta las potestades ¿Dónde está el pueblo De Dios Que está aquí? Yo no te oigo Alabar a Dios Yo no te oigo Donde está la gente Que me oigo Alabar a Dios Levanto tu mano Sacúdete De esta hora Sacúdete Ay, 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 ay Y la bacanda La mazoma Ay, 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 ay Se va a meter Dios esta tarde aquí Se está metiendo Dios esta tarde aquí Ay, 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 ay Hay agua para atrás No ve para atrás Principado para atrás Demor De bacanda La mazoma Oye, 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 oye Ahí está el fuego Ahí está el fuego Ahí está el fuego Suéltate de la mano Levanta tu mano Ahora, 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 ahora Y la bacanda Necesitamos el fuego El poder La gloria La gloria Aleluya Grita, grita Alabale 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 Alabale, alábale, alábale, alábale Levanta tu mano Levanta tu mano Ahora Ahora, 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 ahora Poder de Dios Poder de Dios Ahora Ay, 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 ay Hay gente que va a recibir algo grande aquí en esta tarde Dios mío, hay algo grande que me va a tocar Juan Gallo, algo grande Me va a tocar en esta tarde Levantando, le iba a sobar Pau, pau, pau Día, da, va, cava, chava Ay, 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 cantera, cantera Siento power, power Si, Señor Si, Señor Si, Señor Si, Señor Dar un aplauso al Señor Jesús Gloria a Dios Mira bien Mira bien Al que está al lado tuyo Y de dónde Se te cayó El hacha Y de dónde Está Tu hacha No lo sé tú Pero yo tengo a la mía aquí Quiero predicar esta noche Esta tarde Con el tema Dónde Está Tu hacha Y trae esta hacha Para ilustrar Lo que te voy a hablar La Biblia señala Que en una ocasión Dios Había determinado Levantar a Elías Y en lugar de Elías Dios dijo que iba a ungir a Eliseo Y una vez que Elías fue ascendido Fue arrebatado El espíritu que había en Elías La unción Reposó sobre Eliseo Desde ese día en adelante Eliseo Fue respetado Como el hombre de la unción La gente sabía Que sobre él Operaba una unción Que operaba con Elías Y entre tantos milagros Que hizo Eliseo El último que hizo Lo hizo muerto Cuando un muerto Chocó sus huesos Era tanta la unción Que había sobre Eliseo Que sus huesos Provocaron vida Sobre un muerto Es increíble Y ahora los vivos No provocan nada Algunos vivos No provocan nada Y este hombre muerto Provocaba vida La escritura dice que Los hijos de los profetas Quisieron estar cerca de Eliseo Ellos sabían que sobre Eliseo Operaba la unción Y como jóvenes al fin Querían estar cerca de Eliseo Para aprender más Para saber más de Dios Para conocer ¿Cómo serle más fiel a Dios? Eso es normal Y ellos Se movilizaron A vivir con Eliseo Pero resulta Que parece que fueron creciendo Y comenzó a ver un problema De Estreche No cabían Y le dijeron a Eliseo El lugar donde moramos Nos es estrecho Necesitamos Que Nos permita ir al cordón Para cortar palos Y hacer Casas Donde nosotros Podamos morar Cómodamente Le pidieron permiso Eliseo Para poder ir a cortar palos Una de las cosas Que yo puedo ver En esta historia Es Que la escritura Lo aclara Muy claro Y nos muestra Que ellos Tenían el deseo De expandirse Reconocían Que estaban estrechos Y que en el lugar Donde vivían Era muy pequeño Para ellos Que necesitaban Expandirse Yo creo Que en esta tarde Hay hombres Y mujeres De Dios Con nosotros Creo que hay profetas Creo que hay líderes Creo que hay pastores Que el deseo De ellos En este año Es expandirse Es crecer Porque donde están Están cortos Pero uno de los puntos Es Que hay que reconocer Que estamos estrechos Que hay que reconocer Que estamos cortos Que hay que reconocer Que no hemos llegado A la anchura Ni a la altura Ni a la profundidad Que deberíamos de estar En este año 2006 A todo ver a Dios A su nombre Pero ellos fueron sinceros Y reconocieron esto Y le dijeron Al varón de Dios Permítenos ir Para cortar el palo Y expandirnos Y él dijo Vayan Porque el deseo de Dios Es que nos expandamos El deseo de Dios Es que vayamos Como la aurora Creciendo Que vayamos De gloria en gloria Como dice Pablo Extendiéndonos Ese es el deseo de Dios Que crezcamos En todas las áreas Pero ellos dijeron Pero ve con nosotros Y dice la escritura Que ellos fueron Cortaron madera Pero hubo uno Que mientras cortaba Un palo Se le cayó su hacha En el río Y cuando se le cayó Gritó y dijo Ah señor mío Era prestada Fíjate que esta historia Yo te la traje hoy Porque quiero mostrarte Cuál es el problema Que está Impidiendo que crezca La iglesia A nivel mundial Y especialmente En este país La escritura señala Que ellos dijeron Vayan con nosotros Por más deseos Que tenían de expandirse Reconocieron Que no podían moverse Si él No iba con ellos Ellos sabían Que sobre él Había una unción Y que cualquier problema Eliseo lo podía resolver Y le dijeron Ve con nosotros No queremos que te quede Si nos pasa algo raro A ti vamos a acudir Eliseo representa Jesús En esta historia Por más deseos Que tengamos de expandirnos Por más deseos Que tengamos de viajar Por más deseos Que tengamos De hacer cosas Para Dios grande Nunca comete el error De moverte Sin el permiso De tu señor Nunca te extienda Si él no está de acuerdo Porque no habrá respaldo Para ti Están aquí Y ellos dijeron Vamos Ve Yo digo vamos Y mientras estaban Cortando aquel palo Dice la escritura Que se le cayó El hacha a uno Y mientras se le cayó El hacha O sea El hierro se le cayó A mí me parece ver Cómo él continuó Tratando de tumbar Un palo Con este palo Y trató Y trató Pero se dio cuenta Que el hacha Se le había caído Cuando yo veo La historia De que el hacha Se le cayó Yo puedo ver La historia De ministros Pastores Líderes Evangelistas Profetas Que nosotros conocimos En un momento En un tiempo Donde tenían Una hacha afilada Y donde Dios lo sabe En una dimensión Sobratural Pero hoy día Lo que le queda Simplemente es recuerdo De que su palo Tenía hacha Pero ya no la tiene ¿Por qué se le cayó El hacha? ¿Podemos decir Que fue algo normal? No Fue un descuido De él Todo hachero sabe Que después Que usa su hacha Después de cierto tiempo Tiene que ponerle Estaca Y verificarla Todos los días A ver si está firme Él se descuidó Descuidó su hacha Y por eso Su hacha Se le cayó Ya no era efectivo Porque el hacha Se le había caído Dice la Biblia Se había caído El hacha Porque se había descuidado Se había descuidado El hombre Y se quedó con la imagen Yo tengo el hacha Pero lo que tenía Era un palo Tratando de tumbar Otro palo Y con un palo No se va a tumbar Otro palo Hay que buscar El hacha de Dios Porque hay muchos Puedes de uno En este país Y para que ellos caigan Tiene que venir alguien Con un hacha Pero un hacha Bien afilada Ay, hermano Mía, hermano Adiós Hay gente Que han perdido Su hacha Hay gente Que ya no sabe Lo que van a hacer Han usado Todos los medios Han usado Todos los mecanismos Yo vine a decirte Esta tarde Que este vengue No es de mecanismo Ni de teoría Esto es una hacha afilada Que bate un malo talo Oh, gloria a Dios El diablo no respeta Los mecanismos El diablo respeta El hacha El hacha El hacha representa La autoridad Representa la unción Representa el poder Representa la Oh, manca, casoma Oh, gloria a Dios Y lo que vaya a hacer O sin hacha Lo que vaya a hacer Fingiendo Lo que no tienen Lo que vaya a hacer Está tratando De liberar a otros Cuando ellos Están atados Hablando de poder Cuando no han chocado Con el poder ¿Alguien está aquí? Se le cayó Al hacha al hombre Se le cayó Se le perdió Pero por lo menos Fue sincero Por lo menos Digo, se le cayó Reconocionó Que se le fue Es el problema De hoy día Que hace falta Sinceridad Gente que sabe Que están muertos Gente que sabe Que eran las mismas palabras El mismo cuento Y la gente Jarta Y cansada De oír el mismo cuento Del burro A la mano Se le da el caballo Tan cansado Porque ese nombre Ya no tiene Porque el hacha Porque tiene teoría Porque tiene gramática Pero no tiene Saca Y él dijo Y él dijo Se le cayó Se me fue Se me fue Barón de Dios Aba Esta tarde Dios te está Diciendo Ser sincero Reconoce Que eres el mismo Reconoce Que ya Dios No te usa Como antes Reconoce Que no tiene Las visiones Que tenías antes Reconoce Que algo te hace falta La efectividad En el ministerio Es sincero Yo soy sincero con Dios O trato Cuando yo me veo raro Veo que ayer no se movió Y digo ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? No te sentí No vi tu mano Porque si me quedo callado Acostumbrando Hasta que lo tomo Como costumbre Que Dios no se mueva O salve la salva Y yo no me acostumbro A que Dios no se mueva Aba Perdóname Pero no puedo acostumbrarme A que yo predique Y no ocurra nada No puedo acostumbrarme A que yo ministro La gente salga igual Y se metió durmiendo En el culto Yo no puedo acostumbrarme Algo anda mal Se me machó el hacha No sé dónde Pero se cayó Se cayó Se cayó Hika Hika Shama Hay algunos que no se le cayó Algunos que la vendieron Hay algunos que la cambiaron Hay otros que en vez de una hecha ya Cambiaron su hecha Por un puesto en el ministerio Por un puesto en el concilio Por un decidencial bien linda Cambiaron su hacha Por un cheque Cambiaron su hacha Por vender el mensaje Cambiaron su hacha Por andar en una jispeta ¿Y no te parece? Ay mi Dios Que es lo que estoy sintiendo Yo te vine a preguntar A ti hombre de Dios Dónde te la hacha Que Dios te dio Al principio Dónde te es autoridad Dónde te es unción Yo no sé Que usted va a ser hermano Pero yo tengo mi hecha De la mano Y voy a romper cadena En este país ¿Cuántos cristianos En Nueva York dan pena? Yo me encontré con un evangelista Que me dio pena Entró a una librería Y comenzó a llorar Y me dijo Yo era un hombre de Dios Yo botaba candela Yo era tremendo Yo sentía a Dios Yo hablaba en lengua Dios me hablaba Dios me usaba Pero varón Vino Nueva York Y me he muerto Estoy en una fábrica Cogiendo frío Eso pasa con muchos hombres de Dios Que fueron a Estados Unidos Y han cambiado su hacha La unción Lo que Dios le dio en este país Lo cambiaron Por irse a Estados Unidos Y allá están sin hacha Con un palo Tratando de sacudir a la gente Y la gente no es sacudida Alabado sea Dios Yo tal vez No tenga Un diploma en mi oficina Tal vez Yo no tenga Las credenciales Que enciende tu expectativa Pero te puedo garantizar Que ando con un hacha Y la tengo filada Tal vez no haya dinero Pero si hay un hacha Tal vez la visa americana Se acabó Pero tengo un hacha ¡Uy! Anda yo no tenga Residencia Como usted Que me está venando A través de la televisión Allá en México Hasta donde va Bien caminado Tal vez yo no tengo El carro que tú tienes Pero mira lo que tengo Aquí un hacha En este país Y la tengo filada Para romper las cadenas Del diablo O mi alma Te alaba Anda ya me metí un sión Amasaya Aquí más Con gloria a Dios Yo no sé lo que tú tienes Pero yo tengo el hacha De Dios En mis manos Le dije adiós Unos días Ahí a cama Que estaba En lugar Y mientras oraba En la madrugada Le dije adiós Dios que tú vas a hacer En mi país Es que no se van a levantar Hombres Es que no vamos a quedar Callados Es que vamos a seguir Con la boca callada Por un chequecito Por un puesto Por el que dirán Es que nadie se va a parar Yo voy a tomar el hacha Que han soltado Algunos hombres Desde mi país Y yo voy a caminar Yo voy a ver Hasta donde Da Dios Con un hombre Que lo busque Yo voy a probar a Dios Yo voy a ver Hasta donde da Dios Con un hombre Que se meta En la profundidad Y yo no sé Que tú vas a hacer Si el dólar sube La gasolina sube Si te vayan llora Vete llora Que te coman a ti Los tiburones Yo no Yo no voy a plantear En mi país Con un hacha Y voy a disfrutar Este país Con gloria Con la gloria Bienvenida Bienvenida Se me cayó Cuando yo estudiaba Este mensaje Hablé con un hermano Hablé con un hermano Que él vivía aquí Pero vivía allá Y él era del campo Y él comenzó a contarme La historia del hacha Y él me dice Que cuando ellos Iban a cortar el palo Normalmente Iban con un hacha Pero que todos los días Ellos miraban el hacha A ver si estaba floja Y la apretaban El segundo proceso era Que iban a una piedra lisa Y ahí le hacen Swing 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 Y la limaban Con agua Cuando yo vi esto Dije Ay Dios mío Si eso es lo que está pasando Que hay gente Limándose con Gigi Ávila Otro limándose con Benny Hill Otro limándose con Tommy Moya Y son hombres de Dios Que yo lo escucho Y son de bendición Pero la Biblia dice Que oiga la historia De este campesino Que él alimaba el hacha En una piedra con agua Yo no sé Donde tú estás limando el hacha Yo la estoy alimando En la roca inconmovible Y en el agua Del Espíritu Santo Para que quede afilada Mi hacha ¿Alguien me está entendiendo Aquí en esta tarde? Sí Estoy un poco cansado Pero Estoy como la vela Que mientras estoy prendido Sigo ahí Que se gasta Pero estoy prendido Cuento la ver a Dios Y ellos Afilaban el hacha De esta forma Y él me dice Que a veces Él dejaba el hacha Y se iba con un machete Y se iba a cortar un palo De caoba Con un machete Y tú al que corta palo aquí Sabe Que el palo de caoba Es bien duro Y que el machete Muchas veces rebota Y más Si está voto Y dice él Que han pasado Hace horas Tratando de tumbar Un rover O un caoba Con un machete Y malo es cuando El machete Está voto Entonces tú me llevas A pensar Que hay gente Que ya en vez de Echa Los que tienen un machete Y están tratando De tumbar un caoba Con un machete Voto Y años vienen Y años van Con la misma gente El mismo cuento El mismo endemoniado La misma historia El mismo testimonio Y no crecen Si es que tiene un machete En la mano Cómo va a caer Esos palos Gloria a Dios Esta tarde cambia Ese machete Por tu hacha Porque ese caoba Solamente respeta El hacha de Dios Cuando tú la tengas En tus manos Alabado sea Mire yo no sé Los que usted va a ser aquí En este país Yo no sé Pero yo estoy seguro De que algo grande Viene Para la república Dominicana Burra Banzo Que malaya Saca la vasalla Y calaba en sovia Dice la Biblia Que le dijo ahí Se me cayó el hacha Porque solo tú sabes Donde se te cayó Tú sabes Cuando se te cayó Tú sabes Donde te esacha Ahí está Y Eliseo Hizo lo más ridículo Tomó un palo Hizo flotar el hierro Con un palo Dios en este año Va a hacer cosas ridículas Para que tú restaures La opción que tenías antes Dios te va a llevar A que te olvides De los paradigmas Que te olvides De la religiosidad Que te olvides Del que dirán de ti Que te olvides De tus compañeros Que no quieren entender Ni encajar En el cajón Que te puso Dios Dios va a hacer Cosas ridículas Te va a poner a correr Cuando nadie corra Te va a poner a baj Cuando nadie acabe Te va a poner a saltar Cuando nadie quiera saltar Porque para que tú Recuperes Lo que tenías antes Él tiene que atraer Tu atención Y poderte hacer cosas Que tú malamente No podrás hacer Si no es guiado Por el Espíritu Santo Soba Aclamar Soquima Oh gloria a Dios Hay gente que dice ¿Y por qué viaja tanto? ¿Y por qué predica tanto? Es que tiene contacto Es que llama a la gente No, 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 no No, no es eso Es que yo tengo una hacha Y la tengo afilada Y por donde yo paso Dejo evidencia De la gloria de Dios Es que yo no voy Con los demonios Con un machete Yo voy con una hacha Y voy bien preparado Para echar Lo que sea Que se quiera A la samancaya En estos días Año pasado Estaba en México Dios me habló Y me dijo Yo voy a México Señor no colocó a nadie Bueno Dios fue el contacto Y me invitaron a México Cuando fui al consulado El consul me dijo No, no le puedo Me la avisa a usted ¿Y por qué? No, no, religioso no Hay que buscar Un permiso especial Dijo Olvídate del permiso Yo voy para México No, que no me la avisa No me la de Yo voy con un avión A California Y de California Paso con un carro Bye Y arranqué a California Y ahí entra Tijuana Un carro Tijuana Con un avión Y allá llegué A la DF A la DF En México Y el diablo No quería que llegara a México Porque el diablo Porque el diablo sabe Cuando algo viene De parte de Dios Él va a querer oponerse A la resurrección De un Lázaro Aquí En esta tarde Y cuando nosotros llegamos Comenzó a bajar La gloria de Dios Tan fuerte Y Dios comenzó A ponerme a hacer Cosas ridículas Traer a un hombre Que se estaba muriendo Con un calce En el estómago Y tenía un suelo puesto Eso se ve en los videos Y el Espíritu Santo Se corre Y golpeado En el estómago Y yo salgo corriendo Y le golpeo ¡Pah! Y le doy un golpe Y el hombre cae al suelo Delante de la cámara Delante de todo el mundo Y comenzó a vomitar cáncer Por la boca Y a vomitarlo Y a vomitarlo Y a vomitarlo Y a vomitarlo Era tanta la bendición Que yo tenía que salir Corriendo literalmente Del lugar Porque la gente me iba A matar ¿Sabes que hay campaña Que a uno le parten Las cotillas a la gente? Cuando son tantas Porque todo el mundo Quiere tocar Y me iban a partir Los brazos Yo cometí el error Y me metí a la gente Y dije a ministrarle Y se me agruparon Todos esos cientos De gente encima Y dije Padre muero en México Y me estaba ahogando Y le dije Dios haz algo Y le oré a Dios Para que derramara Una unción Y todo el que estaba Alrededor mío Se cayó ¡Pum! Y yo salí corriendo A causa de eso El día que lo sugiere Cuando yo pase Por un lugar Quiero que vayan conmigo Porque No me voy a dejar salir Y le dije ese día Yo voy a pasar por aquí Me voy por aquí Para entrar en el carro Rápido Y yo Termino mi ministra Y salgo corriendo Cuando salgo corriendo Me pusieron una paralítica En el mismo camino Por donde yo tenía que pasar Y yo acabo corriendo Veo a la mujer Yo veo la acción de la mujer Yo trato de hacer así Y ella se mueve En la sillita de rueda también Yo a la derecha Y ella a la derecha Yo a la izquierda Y ella a ella Y yo Dios mío Esta mujer Y trato de engañarla Y me agarró por aquí Le dije Suélteme señora Digo no Yo no te voy a soltar ¿Y por qué? Yo estoy paralítica Tengo años Que no camino Y yo vine para que Dios Me levante Yo le dije Hay un problema Que yo no lo levanto Los paralíticos Yo no puedo Y me dijo No es mi problema Dios tiene que usar de a ti Me metí en un lío Yo dije Dios ¿Y ahora qué? Y la gente me viene corriendo Y me dice Dios Agárrala por las manos Levántala Y camina con ella Y le dije Dios Y así tan fácil Y oye Pero para ti es fácil Digo Nada es imposible Nada es difícil La mujer que no caminaba de año La agarré por las manos Y seguía caminando Luego Luego me senté En la silla de ruedas Y ella me reempujaba Y me paseaba Por toda la iglesia Y el diablo que se moría Mirando ese milagro Cuántos alaban La gloria de Dios Cuántos alaban La gloria de Dios Porque Dios Ha determinado Este año Es el año Llamado como El año de la resurrección Y el año Donde vamos a dar a luz Y vamos a parir Lo que hemos estado Embarazados De una visión Por años Y por meses Yo vine a traer este mensaje Hoy A cada pastor Que está aquí Presidente del concilio Que me va a ver Ayer morir Cuando quiera que llegue Este video No sé quién eres Y no sé Qué cargo que tienes Pero te traigo Palabra de Dios Donde está el hacha Que Dios te dio Al principio Vine a hablar A los líderes A los profetas Asia A los evangelistas De que este es el tiempo Que suelten los machetes Y agarren el hacha De Dios Porque este país Necesita Hombre Habazaca Malaya Andalaba Quimalaya Este país Está pasando por crisis Este país Está creciendo El poder de Dios Y este es el año Donde los Lázaro Van a resucitar Donde la piedra Va a ser quitada Porque ha llegado La hora De que ese hombre Y esa mujer Se levante Usa Acá Anda Usa Ala Alaba Samia Yo no sé Que te tienes muerto Saba Satana ¿Qué está impidiendo Que tú resucites? ¿Por qué no eres efectivo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los demás No se ríen? ¿Por qué los paralíticos Siguen iguales? ¿Qué está pasando? ¿Por qué han cambiado el hacha Por una creencia? ¿Por qué? ¿Por qué han cambiado el hacha? Por una teoría de un libro que le llaman un día, que Dios le des el abrazo a ese hombre, no a ti, métete con pie para que te dé tu hacha y tú puedas romper, Dios mío, ay Dios mío, yo te alabo hoy, Uca, Saba, yo te alabo hoy, esta tarde, hay gente que vinieron con machete, hay gente que vinieron con palos, pero hoy Dios le va del hacha y se la va a afilar para que vuelvan a Echemia, a su ciudad, a echar al diablo, Miren, voy a finalizar, hoy, 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 yo tengo dolor de espalda, hoy, hoy, entro en proceso en chequeo de médicos espirituales, porque yo voy a París, y voy a París aquí, y voy a París sin cesárea, voy a París natural, y llevo nueve meses embarazado, me han dado té para que aborten, viejitas se me acercaron y quisieron que aborten, tuve que dejar de andar con él, con gente que quería que yo abortara la misión de Dios, pero no la voy a abortar, yo voy a París lo que tengo aquí, yo estoy como María, aunque tú hables lo que hables, el ángel va a hablar por mí, el ángel te va a decir que soy, yo vine a París hoy, un agilamiento sobre esta ciudad, Saba, 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 Pero que no te pasa aquí, el poder se está moviendo, y aquí está como además, hay gente que me cagaban, o no alaban, profeta, ¿dónde estoy el profeta de aquí? ¿Dónde calo? ¡Sama! ¡Aba! ¡Sanda! ¡Voy al país, te dije! ¡Uy! 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 ¡Sama! ¡Uy! ¡U! ¡Sama! ¡Uka! ¡Sama! ¡Ja! 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 ¡Ja padre sacuda al que está durmiendo padre despierta los gigantes padre despierta los leones si siente correr si siente descansar danza danza que te se va tancha que se va caiga anda la bajada se vuelve a puerto plata se vuelve a puerto plata se vuelve a que la bajada Mira, se metió un bailecito en unción. Oh, buca, sabay, sanda la batalla, andes a Kimaraya, sanda la bahaya, me invitaron de Italia, alamado, quieren que vaya a Londres, alamado, quieren que vaya a Alemania, algunos países de Europa, yo voy a ir como un hecha así, afilado, porque yo no voy a perder mi tiempo. El diablo se va, o lo saco, o lo bacho, yo no vine a perder tiempo metoclata, suelta la teoría, suelta, 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 la teoría muerta. Mira, voy a terminar diciéndote esto. Shabbat, este país va a coger fuego. Porque si los hombres que yo usaba, se han dejado engañados, engañados y están en una oficina cobrando un cheque, mientras la gente se está perdiendo, Dios va a levantar gente de Juan de los Palotes, con un hecha y bien afilada. Porque Dios se va a quedar tranquilo, ni se va a quedar encachado, el va a ser algo. Samaya, Samaki, Alambo, Baseri, Barão, Basaki, Odrio y Arria... Hace como tres o cuatro días, ¿verdad? Estaba en la iglesia de Damas Calpio. Y eso fue terrible. Terrible. Oiga lo que le voy a decir para concluir. Gloria a Dios, aleluya. Mi esposa... salió embarazada. Eso fue el año pasado. Gloria a Dios por esa bendición. Cuando tenía la barriga más o menos de tres meses, le dije, oye, cariño, vámonos para Estados Unidos. Unos pastores, amigos míos, me dijeron, mire un apartamento ahí, mire un carro. Ven, que esa mujer venga a dar algo aquí. Y tu hijo está a ser americano. Yo quiero que esto quede bien grabado para los hispanos, que piensen que en este país no se sobrevive, si no hay una visa americana. Y... Bueno, yo en mi humanidad le dije, sí. Dí tres brincos y le dije, vámonos. Pero a mi esposa se le entró algo y dijo que no. Y yo, pero... Pero mujer, ¿Tu hijo vas a ser americano? No. Para que nazca ya. Que no. Pero si tenemos apartamento, está tu familia allá, parte de tu familia está allá, vámonos. Mi hermana la llamaba, interdiario, ven a parir aquí, ven, yo te atiendo. Y ya se le metió un no. Y me dijo que no. Y no. Y no. Y no. Bueno, yo no podía ponerme guapo, ella era que lo tenía en el vientre. Si hubiera sido yo que lo tenía, yo me voy y paro allá. Pero era ella. Me dijo, no. Y ahora, que ella va a dar a luz aquí, dentro de una semana, ahora, a Zacaya. El 28, yo entendí por qué mi esposa decía que no. Porque Dios me estaba hablando a mí. Proféticamente. Nosotros tenemos papeles que se están moviendo para residencia. Líderes allá para llevarnos con todo. Yo, tenemos todo, todo. Yo tengo un ministerio plantado allá para moverme por años sin tener que venir aquí. Y dije, mi esposa no vamos. Pero ahora que mi esposa me dijo eso, mi dos centros descendió sobre mí hace cuatro días. Y me dijo, por eso ella no dio a luz allá. Porque yo quiero que tú entiendas que yo te embaracé de un avivamiento para tu país. Y tú quieres venir a parir a rarte de los sonidos. Yo quiero... Yo no sé dónde tú vas a parir, pero yo voy a parir aquí. Y voy a parir en este país. Y este avivamiento será de un eterno. Será de neta. Es el tiempo. Es el tiempo de que la esterilidad de Ana se acabe. Ha llegado la hora, pueblo de Dios, donde Dios quita lo estéril que ha habido en tu matriz por años, pastor. Escúchame, pastor. Lo estéril hoy deja de ser estéril. Ana va a parir. Sara va a parir. Hombre de Dios, lo estéril en ti se va. Porque vas a parir y Dios te va a dar un hacha para el cordero de ese levante queriendo que el niño se ha vuelto. Tú tomes el hacha de Dios y defiendas lo que tienes en tu vientre porque aunque el hombre se levante, Jesús va a nacer. Ese avivamiento o Dios mío. Ese ministerio ay Dios mío, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. ¿Cuánto estéril habrá de aquí? ¿Cuánta gente con machete y palo sin el hacha? ¿Cuánta gente con teorías sin la unción? Si yo voy sin hacha a Colombia, el diablo no come. Si yo voy con teoría a Colombia, el diablo me da tres patadas. Diablo estaba tan enojado que nos movía en la hotel así. Y las habitaciones temblaban. Y le decía, haz lo que quieras, pero rabioso, pero las almas se van a convertir mañana. Y Dios va a hacer milagro mañana. Tantos milagros que son imposibles contarlos. Cama, saba. Yo he sido testigo del poder de Dios. Si he ido a tantos países, he visto que donde quiera lo mismo, que no hay país duro, que no hay ciudad floja, lo que hay iglesia en Crenquil floja. Gloria a Dios, no hay ciudad dura, lo que hay es iglesia floja. Y Dios hoy nos está diciendo en el 2005, hiciste muchas cosas sin el hacha. Ahora yo quiero con este 2006, tenga el hacha en tu mano, porque esos palos van a caer y te va a extender a izquierda y a derecha. Es el tiempo líder de Dios que expanda tu misión, porque las viejas se van a llenar. La gloria de Dios va a bajar cuando tú tome el hacha de Dios y pelee la batalla de la fe. Dios te va a extender tu cortina y tus estacas o puerto plata. Este es el año de la resurrección. Este es el año vamos a parir algo aquí. Voy a parir esta tarde aquí yo. Voy a parir. Santo. Samakaya. Yo veía a los pastores llorando y diciéndome que unción es esta. Y dije que era unción que hay en mi país y no hay en ningún país. Y no es por orgullo ni es por prepotencia el que aquí hay algo que Dios ha puesto una gracia que no la va a quitar. A él le empujó, a él le plació ponernos una gracia. Oh, gloria a Dios. Óigame bien. Yo vi una visión hace unos días antes que el año se fuera. Yo oraba por este país y decía Dios sacuda Puerto Plata, sacuda el oeste, el este, el chibao, sacuda el norte, levanta, ay Dios mío, levanta ungido, levanta hombre con la unción. Aviva mi país. Yo no me voy de este país. Aquí esto tiene que ser sacudido. En Estados Unidos hay hombre de Dios. pero aquí faltan más, señor. Me quedo aquí, sacude. Y mientras lloraba subí la bandera. Todo como veo esta que está allí y la vi y vi que comenzó a coger fuego por las esquinas y se encendía en llamas y Dios me habló y me dijo tú tú ahí, va a coger fuego, va a coger fuego. Voy a levantar tantos predicadores que serán incontables. Voy a levantar unción en el norte, en el sur, en el este, en toda área, al mismo tiempo, los cuerdos van a arreglar. Salud al avivamiento, salud al avivamiento, bienvenido, salud mía, bienvenido a República Dominicana, fuego de Dios, saca calla. Se dice que el año pasado vino un hombre de Inglaterra y el hombre me entró en su país y escuchó una voz que le dijo República Dominicana y le dijo ¿qué es eso? Él no sabía que era un país y Dios le dijo ve al mapa y cuando fue al mapa encontró ese pequeño país insignificante en el mapa mundial que casi con un dedo se tapa pero él dice que había que decir República Dominicana y él se quedó mirando y dice que de pronto comenzó a alterar el fuego el mapita cogía fuego y él dijo Dios ¿qué es eso? Eso es un avivamiento en ese país y yo le dijo no es un fuego cualquiera es un tsunami de fuego que va a romper Sama yo no sé que tú vas a hacer mira si tú no quieres fuego si tú no quieres la gloria de Dios yo te aconsejo que compre un solar en la luna que lo están vendiendo a 15 mil dólares y te mude porque el fuego le dio Sama 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 te estoy diciendo que lo estéril en ti termina hoy que va a dar a luz lo que has soñado por años a aquel anciano que no ha muerto porque Dios lo tiene vivo para que vean el fuego de Dios en su país antes de partir Camalaya está bajando la unción aquí ahora está bajando el don de ciencia Santo 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 y va que te quede el don que tú tienes en las manos que tú tienes en las manos dile el hacha de Dios y yo tengo el hacha de Dios yo tengo el hacha yo tengo el hacha yo tengo el hacha Santo 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 ey 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 Santo Santo esto es una emoción esto es una emoción esto es poder Power Sama Santo Santo donde está tu hacha levanta tu cara levanta tu rostro y levanta tu mano y mueve el hacha de Dios mueve tu hacha mueve tu hacha eso es eso es papá eso es papá hay padres de pueblo con hacha regado en este país no hay diablo que lo aguante Dios mío Sama Sama por aquí por la izquierda se está metiendo Dios en la multitud ahora ahora demonios fuera Alicia fuera 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 ahí está ahí está ahí está Dios si nadie cae el orgullo tráelo para acá que se está metiendo el hacha de Dios para cortar el cáncer para cortar el sina para cortar Sama Alá para cortar ay padre ay santo ay santo ay santo si alguien queda rotuño tráelo para acá ay santo ay santo ay santo ay santo se acabó la esterilidad se acabó lo esteril se acabó se acabó el hacha vuelve el hacha vuelve a tu mano vuelve 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 Sama Kamansokima Abansakimalaya Abandaya Sima Abasikamaya Sanda Aba Sama oh gloria mi alma te alaba Dios mi alma te alaba Dios oígame bien prepárense los líderes prepárense los hombres y la mujer de Dios porque van a llegar los bacheros enlace van a llegar los bacheros al canal de Chichi para llegar a este país se van a dar sentir a nivel mundial ay dios mío calabo ay dios mío calabo ay dios mío calabo yo no sé yo no sé que tú vas a hacer pero yo voy a ir a la tierra con el hacha de Dios y la pobre Sama Salaca Sanda Sama Abia Aba Sanda oh oh los que están caen de tierra no cállate oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh allá está Dios 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 cuidado cuidado se van las malizas bastones se van los dos bastones llegó el hacha de Dios puerto prata llegó llegó suéltala diablo suéltala Sanda Aba suéltala 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 acuétala acuétala mujer ayúdenme 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 esa mujer recibe una sanidad ahora 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 ese anillo tráiganme aquí arriba ahora ahí 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 no se ensuza la gente y si se ensuza que ven por ahí con gloria con gloria alaba saba pica sanda alza mía alán saquina cuidado ahí cuidado ahí cuidado ahí cuidado ahí sáquenle para qué ve que se metió Dios se metió que tú quieres quedar hambre samba ahí adiós ahí 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 hay ahí ahí adiós ¡Hasta la vacuna! ¡Hasta la vacuna! ¡Hasta la vacuna! Reconozco que se me cayó Reconozco que no la tengo Pero vine a buscarla ¡Viva! ¡Sama! ¡Sama! La gente de Navarrete La gente de Navagua La gente de todos esos pueblecitos por ahí ¡Vamos! ¡Ay! Levanta esa mano Que te va con tu bacha ¡Vá a echarle a los luas! ¡Vá a echarle a los petrós! ¡Vá a echarle a acá! ¡A los demonios! ¡A la malicia! ¡Que se levanten! ¡Sama! ¡Hacia acá! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Sama! 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 ¡Sama Sopla La gente está cayendo No acabemos ahí Sopla Sopla Allá atrás Allá atrás Sambé Samaraya Salakai Sambaraya Saravia Sónica Sambaraya S Berlín Sumbaraya 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 ¿Qué pasa contigo? Ah, háblame, tus brazos tienen problemas, levanta tu mano, Dios libera, Dios libera, Dios sana, ahora. Gloria a Dios, Dios bendiga las almas que vienen a reconciliarse, Dios mío, qué cosecha maligno, vamos a dar un aplauso a Dios. Hay una mujer con un cáncer en el estómago que lo va a vomitar esta tarde. Va para afuera, llegó la unción, llegó la unción. Ok, vamos a orar por estas almas que están aquí. Gloria a Dios. Cierren los ojos, por favor, todas las almas que están aquí. Digan conmigo esta hermosa oración. Digan conmigo, Jesús, tú eres lo más precioso. Y en esta tarde, yo te quiero pedir que entre a mi corazón, que escriba mi nombre en el libro de la vida. Señor, perdonas mis pecados. Hoy yo me declaro propiedad de ti, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Tiendan sus manos, vamos a orar por ellos. Cierren sus ojos, por favor, todos. Almandona, por estas almas, cieren todos sus ojos. Yo le ordeno a todo demonio que operaba en ellos. Todo espíritu de las tinieblas, que por meses y años gobernó la vida de esta gente. Hoy, 2006. Suéltala. Abandónala. Sal de ella. Suelta. Sete de estos cuerpos. Abandona. Vete. Padre, bendiga esta vida que han pasado. Bendiga esta vida que han pasado. bendice esa vida permite Señor que sean transformadas en que el nombre de Jesús Padre permite que tu gloria estremezca Dios mío esta vida márcala Padre amado márcala Señor que este día sea único en su vida el día que entraron a ti que se encontraron contigo Padre gracias en que el nombre de Jesús declaramos bendición sobre esta vida gracias por los milagros que están aconteciendo aquí gracias por las muelas que están platificando en este lugar gracias Dios mío por los metales que están lloviendo del cielo en esta hora Padre gracias por este pueblo que se ha decidido a tomar el hacha Padre se decidió a tomar el hacha hoy porque no lo conformamos con el amor solamente en el suelo tenemos la hacha en la mano y vamos a cortar en la cabeza vamos a cortar en la cabeza en el nombre de Jesús Padre gracias en el nombre de Jesús y es conmigo Padre gracias Padre gracias porque usamos el hacha usamos el hacha contra el dragón contra los demonios en el nombre de Jesús 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 maravilloso ahí viene la unción para el día de Jesús la unción está salando para el día de Jesús para el día de Jesús el sol es el sol es el sol hay una niña ahí con el fío más corto que otro aquí atrás y arriba levanta tus manos gracias Señor gracias Señor gracias Señor Jesús resucitaste no existe la cruz y me diste a buscarme Señor Señor Jesús te adoraré en mi ser en tus manos alzadas te cantaré que eres maravilloso 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 hermano, están pasando más gente a convertirse ¿cuánto alaban a Dios por eso? ¿cuántos de los que están aquí quieren dejar de ser estéril? ¿cuántos quieren irse con el H en las manos? ¿cuántos milagros van a ocurrir aquí ahora? si las van a irse en la sangre aquí ahora santo 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 nazareno ven ven toca a los paralíticos toca a los idosos toca a los cancerosos toca a los mudos, a los sordos toca a los ciegos toca a la leucemia toca nazareno ahí viene ahí viene ahí viene ven, 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 ven ven lo puedo sentir lo puedo sentir algo grande viene hacia aquí lo puedo sentir si No puedo sentir Algo grande, vienes aquí No puedo sentir Algo grande, vienes aquí No puedo sentir Y no te callarás, y no te callarás No lo grande, vienes aquí Y no te callarás Ok, hermanos Vamos a hablar por los enfermos Todo el que está enfermo, lavarme una mano Todo el que está enfermo Sauri Sauri, ¿qué tú tienes? Me duele el oído ¿Te está doliendo ahora? Sí ¿Tú crees que Dios te sana? Sí Cierra tus ojos Sauri, mírame ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste acá? Te soplé Te soplé, ¿verdad? Tócate el oído Mira, a ver ¿Cómo te sientes? ¿No te duele? Hazte así ¿No te duele? Miren ¿Sabes por qué lloré por este niño? Porque me atrajo la atención Un niño igual que él subió en Colombia en la plataforma Había miles de gente Y nadie, nadie, la gente tiene temor El niño no le importó la vergüenza y subió Y no se me despegaba de al lado Y le decía, ¿qué tú quieres? Y él callado Y al último me dijo, que tengo los pies planos y quiero que Dios me le ponga curvatura Le dije, pues está hecho Y le quitan los zapatos y tiene los pies Creada la curvatura Hay que ser atrevido a veces, ¿eh? ¿Cómo se llama usted, hermana? Amarilis ¿Cómo? Amarilis ¿Qué pasó con usted? Sí, yo había ido unas cuantas veces al médico con un problema en el estómago Me daba un caliente Me subían muchos gases Muchos gases por arriba, hermano Muchos gases De tal manera que me congestionaba con el corazón Y me daba una táctica de amor fuerte Y el día, el día primero, hoy, hace un año, estábamos ahí Y usted oraba Gloria a Dios Yo sentí, aunque en ese día no me sentí el malestar Pero yo sentí que me subieron tres gases hacia arriba Y yo dije, gracias, Señor, porque tú te llevaste eso Entonces, Señor, desde esa vez nunca más he tenido que tomar ni el antiácido Gloria a Dios, ni tampoco he ganado de tomar Oye, pero hoy he venido aquí porque tengo una desviación en la columna Estoy tomando terapia dos veces a la semana Y creo que Dios puede hacer un milagro una vez más ¿Cómo usted se llama, me dijo? Amarilis 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 fue el año pasado Amén Tu problema en el estómago se fue Se fue, amén ¿Y ahora tiene un problema dónde? Una desviación en la columna Me estoy tomando terapia dos veces a la semana ¿Y tú tienes fe? Amén Dios, va a ser un milagro, préstame tu cartera Ponte de espalda hacia mí, de frente a San Ello Gracias, Señor Grande es tu fe Hágase como tú quieras ¡Gloria a Dios! Ok Miren queridos hermanos Yo sé que Dios hace milagro Mis ojos Han visto cientos de milagros Mucho, mucho, mucho Pero yo No sano a nadie Y si Dios no te sana Yo no Así que Yo te toque o no te toque Es Dios que te tiene que tocar Así que si tú pones tu fe en Dios Vamos a orar Y Dios hace un milagro Amén Hay una mujer que yo la mandé a pasar Ven acá No, la que está allá La otra, la otra, ella no, la otra A su nombre Algo grande Aleluya ¿Dónde está? ¿Es usted? La de la blusa azul Exacto No puedo sentir Algo grande viene hacia ti Lo puedo sentir Algo grande viene hacia ti Lo puedo sentir Algo grande viene hacia ti Mírame ¿Usted es cristiana? Sí Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué usted tiene? Fui así de atrás hace siete años Me partieron las dos piernas en la cabeza Tiene una pierna más corta que otra Mira Trece tornillos en esa pierna ¿Cuánto? Trece tornillos Trece tornillos tiene ahí Ajá ¿Qué tú quieres? Que Dios te lo aprieta o te lo quite Que me lo quite Y que mis piernas reciban la cura completa Mira No hay silla aquí para yo poder orar Pero levanta tu mano Padre gracia Porque solo tú eres bueno Y nada es imposible para ti En el nombre eterno Glorioso de Jesús Todos los tornillos desaparezcan Y se han creado los huesos Otra vez Pierna corta Lárgate en ella Normalízate En el nombre de Jesús Tócala Déjala ahí Hermano Esto se ha salido un poco de control Levanten su mano Yo voy a orar Ven acá Déjala ahí Ahí déjala ahí Voy a orar por ella Amén Todo el que esté enfermo Levanten su mano Ay hombre Para este niño El que cuida a los niños aquí ahora ¿Y de quién este bebé? ¿Por qué es lo que tiene? ¿Qué tiene este? Él tiene problemas de aquí Lo iban a operar ¿Ah? Él tiene problemas de aquí En la garganta Y lo iban a operar Entonces no tiene sangre Pero tampoco se le podía poner la sangre Porque no tiene plaquetas Ay ¿Cuántos años tiene él? Un año Gracias Señor Toma Mírame Está sano de la garganta Levanta tu mano Y créelo Gloria a Dios Algo grande Viene hacia ti No puedo sentir Algo grande Viene hacia ti No puedo sentir Hay alguna cuanta Que tienen allí Patentifica De varón Dile que pase Patentifica Algo grande Algo grande Viene hacia ti Oh No puedo sentir ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? La cuerda de cadera Y no dejanera Más Viene 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 Y no te vendrá, tú vas a ir, en tus personas, tú nos verás. Algo grande, ven ante ti, no puedo sentir. 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 Bendito Dios, el año pasado, yo subí aquí arriba, con mis pies en un lobo como ahora mismo. Bendito Dios, y recuerdo que usted decía, no te preocupes porque tus pies están sucios. Si el Señor va a hacer un milagro grande. Mi pie estaba un dedo más largo que el otro. Yo no podía ni siquiera lavar porque era muy afánoso y me dolía mucho. Me daban piedra cada vez que lavaba porque no podía hacer fuerza. Y el Señor hizo dos milagros en uno. Porque cuando usted decía, el Señor hoy sale al cáncer. Bendito sea el Señor. A mí yo tenía un dolor grande y este dolor en el seno, como yo lo certificaba. Y la gloria sea para el Señor. Algo salió corriendo de mi seno. Bendito sea el Señor. Yo estoy aquí como una culebrita que salió corriendo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solo eso, el Señor ha hecho cosas grandes en mi vida. Gloria a Dios. El pie, mas nunca, mire, están derechos. Gloria a Dios. Para los que no creen. Están derechos. Están los pies derechitos. Hace un año. Hace un año. ¡Dale un aplauso a Dios! Carlos. El Señor está mal mucho. Yo estoy aquí. Porque, me gustaría hacer un corazón. Ven, tráimelo. Un aplauso. Está bien. Voy a ir por ti ahora. ¡Ay, qué bueno es el Señor! ¿Cómo se llama esta criatura? Lo sé. ¿Y con esta? ¿En esta la mamá? ¿En esta? Que nació con los dos pies desacoblados. Y con eso es que se le han podido arreglar un poco. Yo quiero ver a la mamá aquí. Gracias, Señor. Dile a la mamá que lo venga a ver, para que ella me diga qué pasa. Vamos a ir por el JOX. ¡Levete su velo! Voy a hacer una oración por la enferma, voy a hacer una oración por el hacha. Grandes cosas ¿Cómo te llamas? ¿Qué pasó contigo, Dani? El otro año, yo tenía un fibroma dentro de la matriz Mira, ¿cómo? Un fibroma dentro de la matriz Y yo estaba allá abajo, yo no pasé cerca Pero cuando dijeron, el que está enfermo Que cree que el Señor lo va a sanar Y yo me puse a meditación con Dios Y cuando yo fui otra Y el fibroma desapareció Cuando fui al médico, me hicieron otra sonografía Y el doctor me dijo, yo no sé lo que pasó Pero que aquí hay que terminar Oye eso ¿Qué tiempo tú tenías con ese fibroma en la matriz? Yo tenía unos meses Pero era un dolor desesperado Y el doctor me dijo, yo te voy a hacer algo Pero no es seguro de que se puede barato Que era para ver Y cuando fui ya no tenía nada Y encima otra sonografía Y no encontraron nada Hace un año de eso ya De que Dios te salve, hace un año Hace un año Y está sana después de un año No hay fibroma, ya se fue ¡El aplauso a Dios! ¡El aplauso a Dios! Gloria a Dios Ok Escúchame bien Vamos a orar Tú que estás enfermo Mira a Jesucristo Aquí ni los pastores, ni yo, ni nadie san Es Jesús Así que la gloria de Él Y si no le va a dar la gloria Pues No hay nada A Él sea La gloria Cierra tus ojos Levanta tu mano Cierra tus ojos Padre Yo te doy la gloria y la honra En esta hora Yo te quiero rogar Que derrame la unción De milagros Liberación Sanidad El que no bebea El que no habla Hable El que no oye Oiga Dios Toca los huesos Toca los nervios Los tejidos El páncreas La matriz La espalda La columna Los riñones La piel Los dientes La ruela El pelo El oído La lengua Ahora 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 Enfermedad Sal Tumores Fuera Helmias Fuera Parálisis Fuera Células Muerte en el cerebro Reciban vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora Ahora El hermano del sonido Vamos a tocar Cito aquí Ahora 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 Enfermedades Fuera Espíritu de enfermedad Sal 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 Huelas Dañadas Sean Arregladas Dios Placifica Muera Aquí Dios Cansa Dios A milagros Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe 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 Una Va 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 Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios ¡Recibe! 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 ¡Ujú! ¡Una más santa! ¡Una más calla! ¡Ese joven que se cayó! ¡Cuidado! ¡Sánalo! ¡Sánalo! ¡Sana! ¡Eres sana! ¡Eres libre! ¡Ahora! ¡Dios te opera! ¡Ahí está Dios sanando! ¡Tu hijo se va a la pila de allá donde está! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ahí está Dios sanando! ¡A mi esposa está haciendo sueño! ¡A mi esposa está haciendo sueño! ¡Los motivaremos a Él! ¡No salve! ¡Adiós! ¡Adiós! Como tú te llamas Escucha Ví papá Papá Mamá Pepe Papá Gloria a Dios ¿Dónde está la mamá de esta niña? La mamá de esta niña ¿Dónde está? Venga aquí Venga ese niño por favor Gracias Señor Tócalo Si no Escucha Vámonos por esta niña Yo quiero que usted se busque el problema que tenía hermano Porque Dios acaba de sanarte Si está sano Levanta tu mano y ven y cuéntalo que pasó ¿Quién era la mamá de esta niña? ¿El papá? Esa muchacha tiene un espíritu de enfermedad Suéltala 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 hermana que la suelte lo dije Sal Amén Ahora agárrenla Permiso papi ¿Cómo se llama tu hija? Elay ¿Cómo? Elay Ellas son de muda Yo acabo de orar por ella Mírame Ser libre 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 Papá ¡JeAN ¡Eres mi Ahora agárrenla Libre Y Un Ay Gracias, Señor. Es fácil, es fácil, decirle a un mudo así, mamá, y ellos pueden leer, pero decirle así, mamá, papá. Que no me está viendo el labio es porque está oyendo. ¡Dale el aplauso a Dios! Mira, ella no habla bien porque está aprendiendo. Son sus primeras palabras hoy. ¿Usted nació sabiendo hablar? ¿Usted tuvieron enseñado? Háblale con cuidado porque ella oye bien fuerte. ¿Cuántos años tiene ella? ¿Y cómo se llama? ¿El tren de TV cumple 6? ¿Cómo se llama? El Aysol, la muda de nacimiento. Dios le abre los oídos, oye y habla. Todo eso es para la gloria del Señor. A ti, a ti, Padre, se me gloria. Muchas bendiciones. Número. Es tan esgoso. No hay to' el Señor. No hay to' el Señor. No hay to' el Señor. Tiene la verdad, duele puso a ti. Llega, duele puso a ti. A ti, la verdad, duele puso a ti. No hay to' el Señor, no hay to' el Señor. Y que manzó la masaya Duro, duro, duro Ya Mira a ver el cuerpo, toca, mira a ver Mira a ver la barriga, mira a ver Mira a ver, mira a ver, mira a la entonces, mira a ver Mira a ver Santo 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 Como te siento Oiga, 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 compa Y que pasó, mira a ver Mira a ver, mira a ver Mira a ver, mira a ver Está sana, den aplauso Fuente, den aplauso al Señor Santo Oiga, usted ha peleado mucho esto, eh Usted ha peleado esa bendición ¿Qué usted tiene? ¿Qué usted tiene? ¿Cómo? Mira, mira a santa No te preocupes, ¿qué tú tienes? Los dos senos llenos de la quinta Los dos senos Son muchos, no te pueden operar Quita la cartera, dale la cartera Los médicos no te pueden operar Gracias a la de ella, mira, no te preocupes Gracias a la de ella, mira, no te preocupes Tienen un seno lleno de quites Y no te operan porque son muchos O sea, no tengo de que conmigo Si te operan puede ser un problema, ¿no? Puede ser un problema, ¿no? Puede ser un problema, ¿no? Puede ser un problema y lo usan No tengo que pegar Son inunciados, no me pueden sacar todo ¿Y tú crees que Dios puede decir? ¿Puedo oferta? Diga el pueblo conmigo Dios Ahora mismo Tu mano Se encendida Sobre tus senos Y todos quipen Los que andan, todos desaparecen Ahora, ahora, ahora Gracias, sí Aleluya Señora ¿Qué pasó? ¿Qué sintió? Sintió tu gloria Tóquese los senos Y no ven ¡Pasada! ¡Pasada! ¿Cómo? ¿Cuántas pelotas te sentías? ¿Cuántas pelotas te sentías? ¿Quién? Caballero, era nomás de 101 ¡Pasada! ¿Cuál es el tiempo a eso? ¿No está desapareciendo también? Se fueron todas, le quedaba bien Y se está bien de él Esperan el tiempo ¡Poderito no puede esperar! ¡Pero llegó el Eiffel! ¡Llegó Jesús! ¡Llegó Jesús! ¡Llegó Dios! ¡Llegó Dios! ¡Llegó Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! para tu gloria para tu gloria ¡Gracias! 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 ¡Amén! ¡Vamos a la mano de Dios! ¡Vamos a la mano de Dios! ¡Vamos a la mano de Dios! ¡Aquí, mira, mira! ¡Ya no hay nada! ¡Ya no hay nada! ¡Dale el aplauso al Señor! ¡Fuerte! ¡Gracias por ver el video! 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 Hoy con este testimonio oramos, agárrense de la mano todos. Cuéntame. Cerca de la joven, el señor le puso el riñón, que por fe lo crea, porque mientras usted estaba pidiendo que bajara el riñón, vi por detrás de la bocina como un túnel que salía un trineo blanco y se depositaba ahí, cerca de donde estaba. Yo lo creo. Ok. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Escuchemos, por favor. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo tú te llamas? Meyí. Meyí. ¿Qué tú sentías antes? Una pelota. ¿Sentí una pelota ahí? Y eso era la pelota del cáncer, ¿no? Sí. Un pequeño tumor. ¿Por cuánto tiempo sentía la pelota ahí? Ahí va a estar en tres meses. Tres meses. ¿Y ahorita? Ya, gracias a Dios, ya no tengo nada. ¿No te sientes nada? No. Cáncer se fue. Tu voz de cáncer se fue. ¿Y qué sentiste cuando ganaron? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Está hecho. Da el aplauso al Señor. En el que está hecho. Y ya se va a orinar, ahí se va a orinar. Ok queridos, agárrense la mano por favor, voy a orar, de esta forma le doy la gracia a cada uno de ustedes Por invitarme a venir aquí Si Sosúa sigue así, si Puerto Prata sigue así, si el Sibao sigue así, Jehová, 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 Jehová Si lo frío sigue así, Jehová, Jehová ¿Están listos? Sonido Gracias señor En el nombre de Jesús Bendice este pueblo Bendice a los pastores Bendice a los líderes Los líderes conciliares Todos Este pueblo hermoso Se han bendecido Prosperado En este año Señor Yo quiero Que en este 2006 Tú me uses Tú me uses Para tu gloria Para tu honra Ahora 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 Yo voy a aclamar Para que el hacha Venga A mis manos A mis manos Hoy Aquí Ahora Ahora Uy Levante su madre Dejale ahí Sorrido dame un toquecito aquí Dejale ahí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Dios mío Manda tu hacha espiritual Sobre cada mujer Sobre cada mujer Sobre cada hombre Sobre cada niño Sobre cada persona Ahora 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 Dilo Dí conmigo Dios Dios Hoy Ahora Tomo Mi hacha Ahora 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 Yo voy a aclamar Dios Ahí está Dios Recibe Recibe Dios 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 Fuego 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 Ahí está Dios 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 Si esto sigue así Dios Dios Si eso Sigue Así Si Si Todo Si Así Yo Guayama Dios Yo Guayama Dilo Dios Dios Te Dios Si Dios Dios Sigue Dios Dios Si este país Sigue Así Dios Si el sur sigue así, si el este sigue así, si el norte sigue así, si el Sibao sigue así, si la capital. No va a llamar Jehová, no va a llamar Jehová, 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 Jehová. Ahí está Dios. Si esto sigue así, si la división sigue así, si no viene la unidad, si no hay unidad, si no hay unidad, si hay competencia, si sigue teoría, si tú no tienes hacha, si tú no tienes hacha, si tú no tienes hacha, que si tú no tienes hacha, que si tu no tienes hacha, que si no tienes hacha, que si no tienes hacha, Míquense, quítense. Yo me fijo con Freni, en esta parte. ¿Qué pasó? Yo necesito dar la acción permanente porque empiezan a buquear. Y un huesito, que hace una fusión de pie. Y me lo sacaron allá. Déjame ver tu hueso. Abreme el paso, por favor. Ve a la operación, ve a la operación. y el Señor me dijo, ponte la funda hoy y no puede mover eso muévelo, muévelo, velo ahí puede correr, corre, corre ven, ven acá ahora no tenía hueso y Dios le puso un hueso en el pie, puede correr nada es difícil para Dios, desde Santo Domingo, Puerto Plata le decimos que todo es posible para el que cree Amén Amén